Yo creo que si hay un oficio difícil de todas las cosas raras que hace el ser humano para sobrevivir, ¿verdad? Yo pensaba antes, por ejemplo, que el hacer una película debía ser una de las cosas más duras, más difíciles. Pero entrenarte para ser astronauta, eso sí debe ser. Para hablar de ello está con nosotros Tamara Vásquez, directora ejecutiva del programa Ella es Astronauta. Y tenemos aquí a cuatro de las diez adolescentes que participaron en el programa Ella es Astronauta RD. Está Huitlani Denise Abreu Martínez, Arlenis Mabel Contreras Nanis, Abril Gabriela Lázaro Pérez y Melina de los Santos Castillo. Buenas noches, profe. Buenas noches, futuras astronautas. Bienvenidas. Buenas noches. Una pregunta antes de iniciar. ¿Tú usas lentes? No. Ah, puedes aporarte el grupo. Ah, porque tú no usas lentes de aquí. Sí, sí. Y dijimos, ¿por qué no comenzar a apoyar a que las niñas desde 11 años hasta 16 años comiencen a creer en sí mismas y decir, yo sí puedo. Yo puedo elegir carreras que se consideran difíciles, que se consideran que son de hombres y como mujeres marcar la diferencia. Y de ahí nace, a través de la Fundación Colombiana She Is, que es la propulsora de esta iniciativa en Latinoamérica, el que niñas de Colombia, Costa Rica, Panamá, que se suma como país este año, Perú y República Dominicana, pues estemos haciendo un movimiento en Latinoamérica de que más niñas y adolescentes puedan incursionar en estas carreras. ¿Qué le exigen a ella, verdad, para ser candidatas y poder participar en el programa? ¿Por qué pruebas tienen que pasar? Bueno, lo primero es que tienen que ser niñas entre las edades de 11 a 16 años, obviamente dominicanas, tener buenas notas, gustarle las matemáticas, pero también tienen que estudiar en educación pública. Tienen que estar en escuelas o politécnicos del sector público, porque justamente estamos tratando de impulsar grupos que tengan algún tipo de vulnerabilidad, ya sea una vulnerabilidad económica, social, para poder generar esas oportunidades. Nuestras tripulantes, así les llamamos, fueron 10 dominicanas que el año pasado vivieron esta maravillosa experiencia y aquí cuatro de ellas nos acompañan. Y qué mejor que ellas para poder contarles lo que fue un proceso que todavía continúa, y les cuento muy resumidamente, cinco meses y medio de clases virtuales con astronautas, con personal latinoamericano que trabaja en la NASA, toda una jornada de dos y una clase a la semana virtual, pero una semana presencial en Houston, Texas, en la NASA, en el Space Center, donde en la mayoría de ellas fue su primera experiencia de viaje. Imagínense lo que es viajar por primera vez y que su primer viaje sea nada más y nada menos que el Space Center de Houston, Texas, en Estados Unidos. Eso vivieron estas chicas maravillosas que están acá. Excelente, pero vamos a hablar con ustedes, chicas. Uislani, ¿quién es Uislani? Yo. Ok, voy a empezar contigo. Dale, Luis. ¿Qué te pareció esta experiencia? Primero, a ver, la primera vez que tú escuchaste NASA, ¿qué fue lo que te pasó por la cabeza? ¡Guau! Esa es una pregunta bastante increíble. Se la escribí yo, se la pasé por WhatsApp. Ok. La primera vez que yo escuché la palabra NASA, siempre decían, no, que el Internet de la NASA. Entonces, yo decía, ¿cómo que el Internet de la NASA? Entonces, cuando yo también escuchaba otra vez la palabra NASA, me llegaba a la mente lo que eran los astronautas, lo que era el espacio, los cohetes y todas esas cosas maravillosas. Y entonces, cumpliste ese sueño de ir a la NASA. Sí, gracias a Dios. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué experiencia sacaste de esa semana que duraron allá, no? ¿Una semana que duraron? ¿Una semana presentada? Exacto. ¿Una semana presentada? Exactamente. Compartiendo con todos. Wow. Hay algo que yo quiero destacar y es que me encantó mucho. Cuando nosotros visitamos la nave espacial que orbitó en el espacio, y allá nosotros podemos observar cómo eran los astronautas, cómo ellos sobrevivían, cómo ellos se bañaban y muchísimas cosas maravillosas. Y me encantó mucho también conocer a nuestra presidenta Nadia Sánchez y también a Leidy, que es una de las que siempre ha estado con nosotros ahí. Y también me encantó mucho conocer a la chica de Costa Rica. Perfecto. Arlenis. Por aquí. Hola. Hablamos de tu experiencia, Arleni. ¿Cómo decirlo? Una experiencia inolvidable, inefable. Es indescriptible poder decir todo lo que se vivió en la NASA, en el Space Center en Houston. Los aprendizajes, los desafíos, compartir con mis compañeras, conocer grandes mujeres que inspiran, como Tamara Vázquez, como Nadia Sánchez, la directora de nuestra fundación. Y como Leidy, Angélica, que son mujeres que también se encargan de, digamos, de impulsarnos a nosotras como niñas a trabajar, a esforzarnos para algún día dejar una marca, dejar un logo en el mundo, un legado de que hicimos algo, de que estudiamos una carrera STEM, de que fuimos unas grandes astronautas, ingenieras de la NASA, programadoras, etc. Fue increíble. Una pregunta. Porque yo la estoy escuchando a ustedes y es como un respiro. De ley, de decir, un alivio. Usted está pasando lo mismo, ¿verdad? Es como respirando aire fresco que me hacía falta. Usted no tiene redes sociales, ¿verdad? No las abran. No, yo sí tengo y creo que todas tenemos porque nos encargamos de justamente eso. Como en las redes sociales está habiendo muchas cosas, como que la sociedad dominicana, la juventud, le está haciendo falta, el contenido bueno, pues nosotras todas tenemos redes sociales y compartimos lo bueno en ellas. Esta despedida de este segmento va a ser importante. Vamos a seguir conociendo las impresiones de las demás chicas. ¿Abril? Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia? Bueno, a primera vista, cuando yo vi el post de Instagram de la inscripción, yo no me lo creía. Yo pensaba que eso era una estafa, realmente. Sí. Te fue bocheada. Perdón, perdón. Es que imagínense un post de Instagram que te diga que puedes ir a la NASA completamente gratis, solamente con tu inscribirte y que te seleccionen. No, yo sé. A mí me pasa cuando veo anuncio de rebaja 15 libres en 15 días. Perdón, perdón, güey. La niña está hablando, continúa. Y bueno, realmente fue una experiencia inolvidable, como ya dijeron todas. Me encantó mucho conocer a la tripulación costarricense, compartir mucho con ellas, me encantó mucho las jergas. Y muchas experiencias que tuvimos, unos choques culturales también. Y también poder compartir con astronautas que ya han vivido la experiencia de salir de la órbita terrestre. Y ellos contándonos todos sus altos y bajos que tuvieron en toda su carrera. Y eso realmente me motivó mucho, ya que eso me hizo tener una visión más realista de que no todo va a ir completamente bien, sino que a veces es necesario pasar por momentos malos, que eso nos va a ir preparando para el futuro. Melina, ahora tenemos a Melina de los Santos Castillos. ¿Hubo, Melina, algún aparato, alguna nave o un modelo donde ustedes pudieron entrar, tocarlo, ver? Sí, cuando fuimos al Saturno 5, que fue el cohete que hizo posible la misión Apolo 1, Apolo 11, sí, todas las misiones Apolo, estaba ahí físico en el Space Center. El director del programa en español, Oscar Neira, fue el que nos expuso y nos habló acerca de todas las misiones que orbitaron en ese cohete y de cómo despega un cohete y cada una de sus partes nos detalló. Ustedes saben, tanto a la profesora Tamara Bastes como a las jóvenes, junto con sus otras seis compañeras, que están siendo parte de la historia de República Dominicana. ¿Verdad? ¿Ustedes están claras en eso? Sí, gracias a ellos. Ah, que ya sé, ya estoy más tranquilo, sabiendo que ustedes están claras de que la historia en unos años, cuando estamos hablando de cosas más palpables, más físicas, porque todo esto es un proyecto que se está caminando. Cuando, digamos, la primera Dominicana que llegó, recuerden que salió del programa Ella es astronauta RD. Ojalá sea una de ustedes cuatro o de sus seis compañeras. Bueno, y justamente la idea es poder continuar. El año pasado, de hecho, cuando tocamos las puertas de la fundación, fue a principios del año pasado. Y fue una meta que tuvimos y gracias a Dios en diciembre ya teníamos... Perdón, perdón, no suba atrás la foto, no, bájala, bájala, bájala. Estas fotos son de aquí, estas fotos... No, eso fue en nuestro curso allá en el Space Center. No, era que quería saber qué le pasaba a esa joven en la cara, porque tenía una cara de que se le perdió algo. Concentración, concentración, ¿eh? Ah, concentración. Mucha concentración, porque de hecho hubo muchas prácticas que es importante también, chicas, que cuenten. La parte del robot, hicieron robots allá. Pero lo que quería decir un poco es que el año pasado logramos que las primeras diez tripulantes visitaran el Space Center. Y estamos justamente en proceso de convocatoria de la segunda promoción de República Dominicana, donde este año aspiramos que 15 nuevas niñas dominicanas puedan participar en el programa. Que justamente, y es sencillo, para poder participar, lo primero es, todo esto se trabaja desde la Fundación en Colombia. Es decir, hay una página web que está disponible donde las niñas pueden postularse. Una vez se postulan, hay un jurado, tanto internacional como local, que lo componen básicamente los patrocinadores que están apostando en este programa. Se eligen a las niñas en función a notas y demás, pero luego se hacen entrevistas. Cada una de ellas, el año pasado, más de 80 niñas postularon y ellas diez quedaron seleccionadas porque ellas agotaron un proceso de entrevista, donde ellas demostraron una capacidad de creatividad. Inclusive, parte del programa pide cuáles son esos proyectos que tanto en la escuela como en su comunidad ellas han venido desarrollando. Porque esto también tiene un efecto multiplicador. ¿Qué creemos y en qué apostamos? Una niña y un adolescente que nosotros impactemos de forma positiva con este programa es una niña que en su casa, en su escuela, en su comunidad, tiene un efecto multiplicador e inspirador. O sea, Abril automáticamente llega del programa a su hermanita, a su primita, a su vecinita, a sus compañeras del colegio, se convierte Abril en una inspiración. Y así podemos generar un círculo virtuoso para nosotros promover esta energía positiva en la cual debemos seguir apostando para que República Dominicana pueda seguir por un sendero donde la dominicanidad quede elevada en su máxima expresión. Por ahí iba mi pregunta, precisamente. Leila, hasta los 16. ¿Perdón? Sí. No, te vi la carita, te vi la carita. Conrera, confíeme. Te vi la carita, te vi la carita. No, confíeme. Te vi la carita. Yo me adapto a escenarios. ¿Por qué? Se fue la nada. Hasta los 16. De 11 a 16 años. Desde el vuelco oeste. No, no, no. Quería preguntarles a ustedes, niñas, futuras, jóvenes, mujeres, ¿qué las inspiran a ustedes precisamente? Aparte de que están inspirando a otras niñas como ustedes. ¿A ustedes qué las inspiran a estudiar, a tener aspiraciones, a prepararse para ser alguien en un futuro en nuestro país y aportar en nuestra sociedad a pesar de cómo va el mundo, lamentablemente, y cómo van las redes sociales y que ustedes no se dejan influenciar por esas cosas que no son positivas? ¿Qué inspira? Digamos que la principal inspiración que tenemos nosotras, digamos, que puedo hablar por todas, es romper los tabúes, romper los estereotipos que dicen que las mujeres, las niñas, no podemos estudiar, no podemos desempeñarnos en áreas STEM, matemáticas, ingeniería, aeronáutica, tecnología, etc. Entonces, digamos que esa es la mayor inspiración y también dejar un legado, decir, yo pude ser la primera mujer afroamericana en llegar a la luna o yo pude ser la primera dominicana que logró que se armara un cohete que llegó hasta Marte. Justamente eso, cambiar, dejar un legado, decir, yo fui la primera en, yo fui una ingeniera, yo fui una programadora, yo inspiré niñas en mi comunidad, en mi país para que también puedan serlo. Bueno, justamente eso, como decía Tamara, es un programa multiplicador. Me dan la bendición a mí de ser parte y yo multiplico a las personas que están a mí. ¿De dónde son ustedes? Yo soy de Villamella. Villamella. Los Frailes. Yo soy de Santo Domingo Oeste. Yo soy del Distrito Nacional. Ok. Mira una cosa que te iba hablando al inicio del programa de la paternidad y de los hombres. Mira cómo están los padres de las niñas. Sí. Ahí detrás. Ven acá, Villamella. Ven acá. Ay, Correa. Los tres que estaban paviando con los celulares puestos. Mira, mira eso, Correa. Y llorando, emocionados. Claro. Mi papá es fanático suyo. Ay, ya tú sabes. Préstame un micrófono, por favor. Préstame, gracias, gracias. Venga por aquí. ¿Su nombre es? Wilson Contreras. Wilson, usted es padre de David Contreras. Al Lenis. Ajá. Correa. ¿Cómo se siente usted al ver a su niña por el camino que va? Bueno, nos sentimos sumamente orgullosos de poder ver a ella encaminando en sus proyectos, porque también crearon un proyecto allá. Y nos sentimos, la familia nos sentimos sumamente orgullosos. ¿Usted es su nombre, caballero? Wilfredo, el padre de Islán y Deniz. Estoy por aquí. Aquí está el que faltaba. Ok. El padre de... Islán y Deniz. Yo me siento extremadamente orgulloso y cada día pidiéndole más a Dios, pero de fuerzas, de todo tipo de fuerzas, principalmente económicas, para poder seguir cumpliendo los sueños, comprarle los materiales, las cosas que la niña necesite para que siga inspirándose con la tecnología. Ok. ¿Su nombre, caballero? Mi nombre es Gabriel Lázaro, soy el padre de Abril. Y con relación a que cómo me siento, pues... Igualitos. Sí, en verdad, se parece muchísimo. Igual que ellos, pero también... Yo pregunté por cortesía, pero yo sabía que era... Pero también agradecido de la fundación porque fomentan programas como este, que permite que niñas en situación de vulnerabilidad puedan acceder a realizar sus sueños y hacerlos realidad. Y por eso le damos la gracia a la fundación porque ha permitido que a estas niñas, pues, el mundo se le abriera de una manera increíble. Porque ahora ya vinieron que... La mía quiere estudiar mecatrónica. ¡Wow! Y las demás... ¿Con qué se comen? Robótica, ingeniería especial. Ahí me dice una hija mía eso. Lo primero que yo hago ahí es un diccionario. Tú la pones de castigo. Lo primero. ¿Qué se me hay? ¿Qué se me hay? Mecatrónica. Digo, ah, ok, ya averigüé. Me encantrónica. ¿Su nombre? Telesforo de los Santos. Soy el padre. El padre de Melina. Ok. Telesforo, igual que el abuelo de mi papá. Se llamaba Telesforo. Hay una calle en Mano Gallo que se llama Telesforo Correa en honor a él. Don Telesforo, cuando estuviera el hijo de este programa, ¿qué usted pensó? Digo, bueno, se le va a cumplir el sueño que ella siempre quiso, que fue de viajar, conocer, ir más allá de la tierra. Digo, bueno, ya por ahí empezó la muchacha. Esto no fue planeado. No, no, no. Pero ver a los cuatro padres de las cuatro niñas, dice mucho de que hay una parte de los hombres dominicanos, una gran parte, una gran mayoría, que están bien claros de para qué son padres, para qué son hombres, para qué engendraron. Yo quiero... Que no es que todos los hombres, pero estos son cuatro ejemplos. Fíjate que yo vi fue a dos, porque una cámara me tapaba a los demás y pregunté, ¿están los padres y las madres? No, los padres. Digo, ahí están también a las madres. Sí, pero me llamó mucho la atención. Pero es interesante lo que dice. Sí, lo que él quiere significar. Los padres estaban babeando. Yo, ¿por qué no me dio tiempo? Estaban babeando con los celulares ahí atrás y se miraban entre ellos. Y no los culpo, y no los culpo. Yo quiero, antes de finalizar con los padres, porque es importante, que yo lo quiero tener ahí antes de finalizar. Venga para acá, para que se pongan, que lo vean bien. Y disculpa, Tamara, porque yo he quedado boquiabierto, igual que ustedes. Ustedes saben que hay muchas historias, y Carlos puede corroborar conmigo, sobre la NASA, incluso hay un específico que habla del trabajo y la importancia de la mujer dentro de la NASA. Incluso en tiempos muy difíciles en Estados Unidos, muy marcados por el racismo. Se la asistieron por ralda la historia. Bueno, sí, sí, hicieron una película que protagoniza a Kevin Costner. Correcto. Entre otras, y creo que está, si no está, no va yo la Debbie, no está. Ahora, pero lo que trata, es una historia verídica, como dice Luis, de mujeres pioneras en los cálculos matemáticos. Correcto. Eran mujeres de color, imagínate. Incluso hay una escena, una secuencia, donde el personaje de Kevin Costner pregunta por una de ellas, ¿y dónde está fulana? Pero hace un rato, media hora, no, ya salió a orinar. ¿Pero cómo que salió a orinar? Hace media hora que se fue. Es a un kilómetro que está. Dijo el don orinando. Pero vean acá, ¿y qué es esto? ¿Y por qué? No, porque el sanitario que está cerca aquí, dice un letrero que solo es para blancos. Y el propio personaje de Kevin Costner cogió. Y para hombres. Cogió como, o sea, era para hombres. Sí, porque no había mujeres ahí trabajando, eso era para hombres. Pero entonces cogió un bate o algo y dijo, a partir de ahora, la orina de todo el mundo es igual. ¡Pam! Y se llevó el letrero de ahí. De un solo color amarillo. De un solo color amarillo. Exacto. Hay muchas enseñanzas que arrastran las historias de la NASA. Cada engranaje que está ahí tiene un propósito. Cada misión tiene un equipo gigantesco de personas que están empujando para cumplir esa misión. Es tan difícil lograr que esas misiones se cumplan, que no importa, ellos la siguen intentando. Y eso es lo que yo quiero dejarle a ustedes, ese mensaje, de que no importa su misión, ustedes tienen que seguir intentando. Así como ustedes fueron a la NASA, ustedes vieron, yo no sé qué va a pasar, ustedes me imagino tampoco, pero yo sé que ustedes tienen unos sueños que son demasiado poderosos, tan grandes como el espacio. Y yo no quiero que eso se caiga. Ustedes me van a prometer, bueno, a mí no, a ustedes se van a prometer, de que ustedes no van a descansar hasta cumplir lo que quieran lograr. Y ustedes, que son unos bandidos de buena fe, porque me han ablandado totalmente, porque me pongo en sus zapatos. Tú que tienes una hembra chiquita, cuando esas hembras te pidan algo. ¿Me entiende? Yo quiero que usted le dé un mensaje a los padres de cómo es que podemos llegar a esto hoy en día. De nosotros poder tener a estas jóvenes, que sí se puede, tener a estas jóvenes con valores, con sueños que se pueden cumplir, sin importar de dónde vengan. Yo quiero que, por favor, usted nos enseñe, no solamente a los que están viendo, a mí también, cómo lograrlo. Bueno, inculcando los valores entre las niñas, estar pendiente siempre de ellas, sus tareas, lo que hacer es de ellas siempre pendientes. No soltarla en ningún momento, porque uno no sabe qué malos ojos estén mirándola. Acompañarla a su colegio, a las actividades que tenga, siempre pendiente. Yo creo que todo no está perdido en este país. Hay mucho potencial, lo que falta de oportunidades. Gracias. Mi hija es mi proyecto de vida. Eso es todo lo que soy, todo lo que quiero que ella sea, es que sea el mundo entero, sea solo para ella. Y ella dedico, dedico mi vida, dedico mis esfuerzos, dedico mi ser totalmente, mi economía, todo para que ella sea lo que un día yo quise ser. Amén. Bravo. Bien, algo que quisiera aconsejarle a los padres que nos están viendo en este momento es que muchas veces nos ocupamos tanto de darle lo material que nos olvidamos de lo importante, que son los valores. Y en ocasiones hasta nos comportamos como padres ausentes, porque le suplimos todo, menos tiempo de calidad. Y eso se refleja entonces cuando el niño crece. Muchas veces nos ocurre que creemos que la idea o la responsabilidad de educar a nuestros niños está en los profesores que están en la escuela o en el colegio. Y no es así, porque esos docentes tienen la responsabilidad de enseñar matemáticas, ciencias, pero valores, los valores se enseñan en casa. Y es la responsabilidad nuestra como padres hacerlo para que tengamos niños como ellos. Soy padre de cuatro niñas, siempre dándole un mensaje, un aliento. Trabajo el día entero, pero cuando llego en la noche, preguntarle cómo están. Y durar un momento de una conversación de calidad con ellas. Que todos los padres sean así como sus hijas, para sacar algo bueno como estamos hoy. Gracias a los padres de Uslani, Arlenis, Abril y Melina. Gracias. Pásenlo de Cachi y Torres, que le tengo un regalito aquí de este lado. Hay dos madres. Quería agregar algo. Yo quería agregar, y qué hermoso, lo bonito de la improvisación es que todo sale tan maravilloso. Porque fíjense cómo esto surgió tan espontáneo. Y no puedo dejar de mencionar que los padres y madres de nuestras niñas fueron los que hicieron posible eso. Y les digo por qué. Cuando a mí me tocó la maravillosa labor de llamar a cada madre o padre para informarle que su hija había sido seleccionada, la idea era no le diga a su hija que ganó. Porque queremos que usted la grave cuando ella lea la carta donde ella queda como ganadora para vivir la impresión. Y les digo que los padres confiaron en mí y en la fundación porque ellas viajaron solo conmigo. Imagínense ustedes para un padre decir, mi hija va a viajar primero. Le van a sacar pasaporte y visa. Que el programa, trabajamos en sacarle pasaporte y visa a las niñas. Van a viajar con alguien que no conocen. De una fundación extranjera. Y en todo momento, claro, la fundación tiene el rigor para que los requisitos sean con la debida pauta para que sea un programa seguro. Pero si no fuera porque los padres tuvieron la confianza primero en sus propias hijas, en la madurez de sus hijas para comportarse y representarnos fuera. Como yo les decía a ellas cuando nos íbamos, ustedes están representando, ustedes son embajadoras dominicanas desde el momento que salen de acá y pisan tierra extranjera. Y les cuento que hubo una de las niñas que no pudo viajar porque su padre dijo que no. Y yo lloré eso y el programa Lloramos Eso y ocurre muchísimo en Colombia y en Costa Rica y los demás países. O sea que lo que quería agregar era que sin los padres realmente impulsando a sus hijas para que crean en ellas mismas, en primer lugar, no es posible programas como estos. Así que honor a quien honor merece y yo quiero que el aplauso para los padres y las madres de ellas sea de su gusto de misión. Niñas, antes de eso, yo como más adulta que ustedes, que quiero ser madre y que espero ser madre, les exhorto que sigan hacia adelante. Y sobre todo que admiro de ustedes que no les ha importado de dónde vienen, sino lo que quieren lograr. Porque no importa de dónde vienen, sino a dónde terminas. Y solamente ustedes son las encargadas de eso. Replíquenlo, díganselo a sus amigos, vocenlo para que hayan más niños y jóvenes como ustedes que luchen por sus sueños. Gracias. Gracias, Tamara. Gracias, Uislani, Arlenis, Abril y Melina por estar con nosotros. Este me van a pagar normal a todos, ¿verdad? Le van a dar cuenta el día a William Díaz. ¿Dónde está William? ¡El correo! ¡Va con el automóvil! ¿Qué dice el público? Bueno, con la buena noche. Gracias por esos aplausos desnutridos. Gracias, gracias. ¡Bravo! La gente de sinceridad, lo hago ustedes, sí. Ya, 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 ya. ¡Ah, bueno! Como esto es un confesionario, yo soy padre de seis hijos, sospecho que dos son míos. Yo soy asuano de parte de madre y negado de parte de padre. Me negó, no me quiso reconocer. Incluso yo aprendí a caminar a los tres meses, porque era feo. ¡Eche para allá, che para allá! Quiero presentarme, William Díaz, soy imitador, humorista, productor. Entonces, yo me identifico mucho con ustedes. Hoy compartí un buen tiempo con mi hija que tiene, bueno, no lo vamos a decir porque... Dilo, dilo que tiene 18 ya. Exacto, entonces, es una edad complicada. Pero, me llamó mucho la atención la conexión de los padres con ustedes. Mi parte para yo, como tengo ya una vasta experiencia, porque no había internet, por eso tengo seis, no había cable, no había nada. Es que los padres pertenezcan al mundo de sus hijos. Eso es lo más importante. Y no hemos llegado a la luna, pero ya hemos llegado a Marte. Entonces, hoy me tocó una misión con los recursos para que ustedes no se extrañen. Dije que soy imitador. Yo voy aquí a recrear un doblaje de películas clásicas, escenas clásicas y muñequitos clásicos que quizás ustedes no vivieron para que ahorita, si yo hago eso y no le hago el anuncio, y se quedan en la luna. Y esa no es la idea. Que vayan en un cohete, una cosa, el infinito y más allá. Entienden ya el lenguaje de la imitación. Entonces, eso se llama Dupi. Yo, parece fácil, pero no es fácil. Entonces, la primera imagen que van a ver es un clásico de Scarface. Lo voy a hacer en inglés para que Luis José y Correa entiendan, crean que yo soy inglés. Pero mentira del diablo, no sé nada. Tengo dos dólares de tarjeta. Ese sí sabe, Carlos Almanza. Una escena, claro, voy a obviar las escenas, un poquito subida de tono, de Scarface y Tony Montana. Y luego voy a pasar por un clásico de El Oso Yogi. Era un oso que vivía en cuero y con un colbatín. Y de ahí pasamos a cuatro pingüinos, que son los pingüinos de Madagascar. Entonces, acción, mientras pasan el soundtrack y... Tony Montana, I am Antonio Montana. I am Politico en Cuba. ¡Ah! ¡Mira, Pearl! You know... I say sanitary. No sanitary. Sanitary. No sanitary. You know what I say. Sanitary. Mira, Marcia. You know what I have to say, friend? That's a big dumb flash strike. ¿Ah? Did it to you, friend. ¡Mira los osos! ¡Mira los osos! ¡Mira los osos! ¿Qué pasa, Yogi? Estoy harto, Bubú. ¡Mira los osos! ¡Mira los osos! ¡Mira los osos! ¡Ah, basta! ¿Ahora qué vas a hacer, Yogi? ¿Has visto cómo lanza un hombre por un cañón, Bubú? ¿Así como en el circo? ¡Exacto! Pues eso lo hará con Don Aire, un oso que volará por el aire. ¿Y no te lastimarás, Yogi? Y... Eran cuatro pingüinos sin vergüenza, con diferentes caracteres. Entonces, el más chiquito, que era el más sensible, Cabo, empieza el diálogo más o menos... Lo siento, Skipper, no quiero inquietarte, pero creo que estamos en una encrucijada. Tranquilo, Cabo, seguramente Kovácski tiene un plan. ¿No es así, Kovácski? Según mis cálculos, vamos a necesitar un disparador de rayos láser. Con mira intermitente. Ah, poético. ¿Y qué tienes que decir de esos récords? Pensaba que no me iban a medir. Yo soy el Rey Yulia. Y ahora toca el momento de que no me besen los pies, Maurice. Y vamos a mover el bote. Así que cuando yo cuente hasta tres, todos vamos a mover el bote. ¿Entendieron? Así que suena la música. Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. Señores, muchas gracias. Más adelante. Gracias, William. Gracias, gracias, gracias a la profesora Tamara Vásquez y a cuatro de las diez adolescentes de Ella es Astronauta. Yo duré una hora buscando en las redes sociales de Ella es Astronauta y dije, me bloquearon. Y es que está en inglés en Instagram. Que es She is Astronauta. Y por fin la encontré. Y me están bloqueando. Gracias, chicas. Felicidades a ustedes, a usted propio, a los padres, a todos los de She is Astronauta República Dominicana. RD, que es el capítulo dominicano. Felicidades. Y me toca hablar con mis nietas porque ya las niñas mías están grandes.